El gimnasio municipal de la comuna de Mules Repleto se dio inicio al gran bingo en beneficio del consejero Mario Urro de Priquelme Todas las personas con sus familias, niños, padres, esposos vinieron a cooperar y a jugar sanamente para poder juntar dinero en la causa que concita a don Mario quien sabemos que está aquí en estado de salud, en Concepción todos hemos estado bastante solidarios en estos momentos se están refiriendo al público y la modalidad del fuego del bingo vemos también al concejal Juan Arevalo funcionarios municipales, gente de la comuna público en general, todos los concitados acá principalmente por el gran cariño que tienen por Mario Urro de Priquelme quien en estos momentos está aquí en estado de salud pero que según se nos informa también está experimentando una leve mejoría dentro de su estado vemos a profesores, comerciantes, dueños de casa, jubilados, gente de las zonas rurales de todos lados vinieron a cooperar a este gran bingo solidario en pro del concejal Mario Urro de Priquelme Un detalle importante de mencionar es que aquí no importaron las corrientes políticas no importaron las creencias, los credos, no importó nada de eso importó solamente la solidaridad que se expresa a través de todos los habitantes de Uldes con un querido, un realmente querido concejal y exalcalde de la comuna también recordemos, don Mario Urro de Priquelme todos aquí en torno a una mesa en un pueblo de bingo con la idea de cooperar, de poder llevar ese aporte que necesita la familia Bueno, esta noche estamos acá en el gimnasio municipal con mucha alegría pero también con un poquito de pena sabemos que Mario está un poquito delicado de salud y de todas maneras queremos que él pronto regrese a nuestra ciudad para compartir nuevamente con él esta noche la comunidad que podemos observar se ha dado cita para decir presente y colaborar con él para que pronto se restablezca y vuelva a su tierra que tanto lo quiere Gracias, Valencia Hola, buenas noches un saludo para los medios de comunicaciones de Uldes la verdad es que súper emocionada muy emocionada traigo un saludo cariñoso de mi papá desde Concepción muy emocionada sobre todo por la respuesta que ha dado la gente porque se nota cuánto lo quieren se nota cuánto están rezando y se nota cuánto todos quieren su pronta mejoría así que súper emocionada, súper agradecida y en nombre de toda mi familia y sobre todo de mi papá un abrazo cariñoso a todos los Uldes Muy grato de encontrarme aquí en Uldes en el gimnasio participando del Bingo que toda la comunidad de Uldes organiza para ir en apoyo a Mario Urra nuestro querido amigo que ha sido víctima de una traicionera enfermedad pero estamos optimistas y creemos que la cadena de oración que ha estado haciendo muchos vecinos y amigos de Uldes ha ayudado sin duda alguna a la recuperación de Mario esta vez con muy buen ánimo, con mucho entusiasmo y esperamos que la próxima semana ya sea sometido a una operación que dura 12 horas y esperamos que de ella salga un muy buen resultado así que mucho ánimo, mucha fe y muy agradecido de toda la comunidad de Uldes por el gran respaldo y apoyo que le están dando a nuestro querido amigo Mario Urra contento y agradecido por la posibilidad de que se me ha dado a mí también de participar debo agradecer públicamente al profesor Manuel Moncada quien fue que se acercó a pedirme la colaboración y la verdad es que yo como buen servidor encantado a Mario se le respeta, se le quiere y en este momento difícil que le está pasando indudablemente yo creo que nadie debe restarse todos estamos haciendo fuerzas para que él se mejore ha sido linda la iniciativa la gente está participando con bastante entusiasmo así que esperar de que como en este momento se está llevando a cabo este bingo de beneficio por la salud de Mario él también se recupere pronto conversaba recién con su hija constantemente también estoy llamando por teléfono a ellos hacia Concepción pero se ha ido mejorando se ha ido recuperando la infección que tenía ha ido desapareciendo probablemente la próxima semana Dios mediante lo puedan operar y que se recupere y que pronto esté aquí en Bulne con nosotros porque sin lugar a dudas especialmente quien más lo necesita en estos momentos hay que ser egoístas es su familia así que nada más pueda rezar y que Bulne tire para arriba siempre con estos actos de unidad los vecinos y vecinas de nuestra querida comuna y sus alrededores les quitaré solamente dos minutos para expresar mi agradecimiento el de mi familia toda y de quienes tuvieron la idea de poner en marcha este beneficio agradezco también al señor alcalde al consejo municipal y al grupo de amigos y amigas que con espero han concretado este lindo evento he pasado días muy difíciles con una lenta recuperación para eliminar la infección interior que gracias a Dios desaparece poco a poco espero esta sea la ocasión para poner en marcha una agrupación sin fines de lucro para reunir fondos e ir en ayuda de los que más lo necesitan que difícil es estar postrado pensando día a día que tus proyectos familiares y personales se te escapan de las manos pero ahí estuvo este pueblo querido con sus miles de rezos y llamados pidiendo a Dios poner la sanidad en sus manos la próxima semana podré estar en el quirófano y nuevamente en las manos de Dios y el gran apoyo de sus oraciones desvelos y preocupaciones amigas y amigos de ULMES pase lo que pase siempre estaré con cada uno de ustedes los quiere mucho Mario Urra tu consejana amiga ¿le contó la sorpresa? bueno buenas noches primero que nada quiero dar un saludo tremendo a toda la comuna de Burne a la gente de los sectores rurales a la gente de las poblaciones y de todo Burne porque en realidad se han pasado la participación ha sido tremenda muy buena y decirle que estamos apoyando a Mario Urra para que salga adelante el tema de que su enfermedad le gana la enfermedad en realidad y decir que está mejor hoy día ya conversamos con los hijos y se encuentra un poco mejor así que un tremendo saludo a Burne agradecer una vez más por el gran apoyo que han dado este espíritu solidario que entrega la comuna de Burne ha sido una autoridad como Mario Urra yo creo que es muy positivo y de verdad agradecimiento vecinas y vecinos de toda la comuna de Burne yo creo que este espíritu no solamente debería ser ahora sino también otra oportunidad con mucha más gente que sufre si fuéramos todos solidarios un poquito podríamos entregar muchas cosas más a la gente así que muchas gracias buenas noches y aquí está un servidor gracias gracias